A través de sus redes sociales, Michael B. Jordan presentó el primer avance de la tercera película de Creed, que continúa con la saga de Rocky Balboa. El actor, que también hace su debut como director en esta cinta, acompañó el video con un mensaje donde aseguró que no existe una película que haya sido más personal y ninguna película en la que se haya sentido más preparado para dirigir. En cuanto a la trama, se puede ver que el nuevo antagonista será Damien Anderson, interpretado por Jonathan Majors, amigo de la infancia de Apolo, que reaparece en su vida para desestabilizarla. Temáticamente es enfrentarte a tu pasado, encontrarte a ti mismo. A partir de ahí es lo que buscamos en esta película, recordar de dónde vienes y saldar deudas. Esta película tiene mucho de mí y espero que de mucha gente que se pueda identificar. Compartió el actor. En el adelanto, llamó la atención ver a Saúl el Canelo Álvarez junto a su esposa Fernanda Gómez. Y aunque aún se desconoce el rol que tendrá el campeón unificado de peso supermediano, Michael B. Jordan manifestó que a la saga le hace falta un poco de boxeo mexicano. Creed 3 tiene programado su estreno el 3 de marzo de 2023. Julio Guillén